Yo volaba entre nubes y cielos abriendo las alas de mi libertad Tú tan firme con pies en la tierra echando raíces y miedo a volar Y el destino ese eterno misterio que borda leyendas un día descubrió Ese velo que había entre nosotros mostrando un hechizo que nos encantó Somos paz, tempestad, fuego, luz y verdad, dos anhelos en una canción Leyenda encantada que un día nos unió y que nadie puede separar Porque juntos los dos somos viento y pasión, dos caminos que el cielo cruzó El poder del amor cuando escuchas la voz que te grita aquí en el corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!